bienvenidos amigos del canal de rinconcitos de lagos de moreno pues aquí comentando lo que es el vídeo que nos mandó alex hernández de león guanajuato reyes que nos mandó este vídeo con sus agapornis ya lo acabamos de subir pero hoy vamos a agradecerle viendo sus aves también y él nos dice que le gusta tener bien cuidado sus aves que él y su papá iniciaron hace tres años con esto que es el criadero de de sus aves y solamente nos comenta que le gusta tenerlas bien cuidadas pues se ve que si miren ahí tiene de diferentes colores ahí estamos viendo su vídeo miren están los agapornis que él nos presenta y el vídeo que él nos mandó miren ahí están los periquitos tiene de diferentes colores vamos a ver qué más podemos ver de aquí del vídeo para comentarlo y en agradecimiento también a él que quiso mostrarnos sus aves vamos a ver ahorita que otra toma podemos ver miren ahí está un agapornis de que tiene es un rosicol ahí están los colores tan bonitos que nos mandó en el vídeo miren ahí está otro entonces estas son las aves que él nos está mandando aquí al canal de rinconcitos de lagos de moreno desde león guanajuato para nuestros suscriptores pues vamos a agradecerle a álex que nos está mandando estos vídeos para que conozcamos el cuidado y el cariño que le tiene a sus plantas perdón a sus plantas no a sus aves inculcado por su papá también ya nos comentaba que tenía tres años de haberlo iniciado pues felicidades al papá por inculcarle eso a álex y que estén bien este es un vídeo más del canal de rinconcitos de lagos de moreno para ustedes muchas gracias con muchos abrazos y que estén bien y un saludo para allá para león guanajuato de aquí del canal de rinconcitos de lagos de moreno si te gustó el vídeo suscríbete y dale like